Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En la comunidad eudista, a la que pertenecemos los sacerdotes del Minuto de Dios, se celebró hoy un recuerdo especial de veneración a la Virgen María, la Madre de Jesús el Señor. La honramos, invocando su amoroso corazón. Al hablar del corazón de María, queremos aludir al amor tierno, maternal, entrañable, que ella tuvo a su Hijo Jesús y que abarca también a todos los discípulos de ese divino Maestro. María es la Madre del Amor Hermoso, la Mujer Misericordiosa que nos protege, la Virgen Inmaculada que vela por nosotros, la que intercede por los pecadores cada día y la que rogará por nosotros en la hora de nuestra muerte. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.